¿Qué es la colonia de vacaciones con los niños del Che Guevara? Actividades con el profesor de deporte de la municipalidad y en este momento a partir del lunes estamos en el barrio 30 hectáreas con las mismas actividades que se realizó en el barrio Che Guevara con los profesores y las chicas que ayudan, en este caso las chicas del SIC Che Guevara que son las maestras del jardín maternal, la que nos acompañan en todas las actividades de verano. Bueno, hay charlas, juegos, piletas, salidas, mucha salida, mucha diversión, muy lindos momentos pasan los niños, aprenden. También trabajamos en conjunto con el puesto de salud del sector donde el asistente social, psicóloga, una vez por semana tenemos charlas, charlas sobre los derechos de los niños, sobre los hábitos de higiene, entonces trabajamos en conjunto con ese sector. ¿Realmente también en tareas de prevención? Sí, principalmente todo lo que sea prevención. Sobre todo ahora que se avecina el dengue, que realmente hay que tener mucho cuidado. Sí, por supuesto, en eso, juntamente con la delegación de Alto Comedero y la gente del hospital, todos los años se hace el descacharro en ese sector. Y la prevención comienza con los niños. Las charlas con los niños llegan seguro a la casa. Ellos son los que más se preocupan por realizar las tareas que deben hacer en la casa. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos a todos los niños en las 30 hectáreas para que se diviertan con las colonias municipales.